Esta es la pasión que me asusta y me siento peor Cuando llena la luna, solo seré feliz si tengo tu amor Loco me dice la gente que soy, porque pretendo ganarme tu amor Todos dicen que tu amor me queda grande Loco me dice la gente que soy, y estoy creyendo que tienes razón Pero este loco nació solo para amarte Dementé, y cuando tú no estás a tu altura Me acerco un poco más a la locura, y la bendita locura de tener tu amor Dementé, y es tanta la pasión que me asusta Y me siento peor cuando llena la luna, solo seré feliz si tengo tu amor Loco me dice la gente que soy, porque pretendo ganarme tu amor Todos dicen que tu amor me queda grande Loco me dice la gente que soy, y estoy creyendo que tienes razón Pero este loco nació, solo para amarte